Panteón Rococó, celebrando 20 años. Bueno, nosotros somos los Caligaris, en este momento estamos en Córdoba, Argentina, pero queremos hacer llegar este video con un saludo de felicitación por los primeros 20 años de música a nuestros grandes amigos de Panteón Rococó. Muchas gracias por la buena onda, por la amistad de siempre, por la predisposición que siempre han tenido con nosotros, así que les mandamos nuestros mejores deseos, toda la felicidad y por muchos años más. ¡Feliz cumpleaños para los Panteonches de parte de los Caligaris! ¡Un abrazo, abrazo doctor! ¡Ahí Sancho, guarda! Y queremos más.